¿Qué tal amigos? Mi nombre es Adolfo Fobis. En esta oportunidad vamos a presentar un tema importantísimo. Las universidades últimamente están reestructurando las preguntas del examen de admisión. San Marcos, por ejemplo, ha planteado dentro de su prospecto uno de los temas que ha denominado en la vida lógico-matemático, distribuciones numéricas. Hoy vamos a ver la solución de cinco problemas interesantes totalmente nuevos para que usted pueda más o menos tener una idea de lo que plantea la universidad. El problema número uno dice Adolfo coloca los seis primeros números primos en los vértices del hexano. En el centro de cada lado el producto de los números colocados en los vértices del lado. Si dos de los productos que obtuvo Adolfo fueron 14 y 35 y ningún producto es mayor a 60, ¿qué número está al frente de 35? Jóvenes, aquí me dice voy a colocar los números primos, los seis primeros números primos. Usted sabe que los números primos son aquellos que solamente tienen dos divisores, no más, no menos. Por ejemplo, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y el 13. Serían los seis primeros números primos. Note usted que a usted ya le dan el 2 y el 7. Dice que en los vértices se colocan números primos y al medio el producto de los dos. También dice que el producto obtenido siempre es menor que cuánto, ¿ah? Ninguno de ellos es mayor de 60. Menor o igual a 60 tienen que ser los productos. ¿Está bien? Y dos de los productos obtenidos son 14 y 35. Mira, aquí está el 14, ¿ven? Entonces al ojo, para que el producto uno de ellos sea 14 y el otro sea 35, la única opción es que acá vaya 5, ¿sí o no? ¿Por qué, ah? Porque 7 por 5, ¿qué nos va a dar? 35. ¡Ah, qué chévere! La pregunta es, si ya coloque el 5, ¿dónde coloca el 7, el 11 y el 13? Note usted algo interesante, que el 11 y el 13 no pueden ir juntos. ¿Por qué, profe? Si colocas el 11 y el 13, el producto sería 143. Y acá dice que los productos siempre tienen que ser menor o igual que 60. Por lo tanto, ¿dónde tendrían que ir el 11 y el 13? Aquí y aquí, ¿sí o no? El 11 y el 13 acá. La pregunta es, profe, ¿y por qué no pueden ir acá? Ya dijimos porque el producto sale más de 60. Ahora, profe, ¿coloque el 11 acá y el 13 acá? No, porque si colocas el 13 acá, el producto sería 65. Y tiene que ser menos de 60. Entonces, ¿cuál es la única opción? Que aquí vaya el 13 y aquí, ¿qué tiene que ir? Tiene que ir el 11, ¿ve? Así el producto aquí solamente es 55. Por lo tanto, el número que falta, el número 3 tiene que ir acá. Entonces, ya tengo los productos. Aquí, ¿cuánto tiene que ir? 33. Y aquí, ¿cuánto tiene que ir? 39. Y aquí, 26. Resuelto el problema. Dar como respuesta el número que está al frente del 35. ¿Quién está al frente del 35, joven? La respuesta entonces será 9. ¿Qué clave tenía que haber marcado, joven? La letra C de casa. El problema número 2, muchachos, se torna un poquito más interesante. Nos dice, coloca los números de 1 a 9, 1 en cada casilla sin repetir, de modo que se cumple que la suma sea lo que indica las flechas. O sea, estos 4 tienen que sumar 21, estos 3 es 10, estos 3 tienen que sumar 10, estos 3 tienen que sumar 14, y esos 2 tienen que sumar 16. ¿Por dónde empezar a rellenar? Si nos ponemos a tantear, de repente nos va a salir, pero no vamos a demorar más. Entonces, razonemos un poquito. Yo me doy cuenta de algo, muchachos. La suma de estos 3 da 10, más estos 3, 14, más estos 2, ya casi habríamos sumado todos los números, menos el que va acá. Pero 10 más 14 más 16 suman 40. 40. Y como tú sabes que los números que vas a colocar son del 1 a 9, ¿cuántos suman los números del 1 a 9? 9 por 10 entre 2, eso sale 45, ¿verdad? Si estos números suman 40, pero todo debe sumar 45, obvio pues aquí qué número tiene que ir el 5. Ahora examina. De todas las posibilidades nos conviene tomar esta que está acá, porque solo hay dos números que sumen 16. A ver, dame los números que sumen 16. Ah, profe, la única pareja es el 7 con el 9. Eso es verdad. 7 más 9 es la única pareja que suman 16. Podría colocar el 7 acá y el 9 acá, pero te conviene al revés, porque aquí la suma sale más grande que acá. Ya está, mira, ¿ven? Ahora, ¿qué hacemos? Ya hemos colocado casi todos los números. Ah, mira, pero si acá ya tiene 7, estos dos tienen que sumar 3 para completar el 10. Y la única pareja que suma 3, ¿quién sería? El 1 con el 2. Mira, ¿eh? Ah, ya, profe. A ver, ¿cómo lo pongo? Podría ser el 1 acá y el 2 acá, ya que aquí hay más grande, aquí el 14 es más grande que el 10. Por eso le ponemos el 2 ahí. Sigamos. Ahora, ¿qué hacemos? Ya hemos colocado el 1, el 2, el 7, el 9 y el 5. Yo examino algo, mira. De los números que tengo, tengo que buscar 2 que sumen 9, porque 9 más 1 va a dar 10. ¿Y cuál es la única pareja que suma 9? Ah, claro, profe, el 3 con el 6. De las que queda, solamente 3 con 6 suma 9. Entonces, tendría que colocar de repente el 3 acá y el 6 acá, o al revés. Profe, ¿por qué no coloca 6 y 3? A ver, algo interesante. 9 más 5, 14, más 6, 20. Aquí tendría que estar el 1, pero ya se estaría repitiendo, ¿eh? Entonces la única opción, que aquí va ahí el 3 y aquí, ¿qué tiene que ir? El 6 para que sumen 10. Completemos nada más. 9 más 5, 14, más 3, 17. Aquí va el 4, 21. ¿Qué número es el que falta? El 8. Y si te das cuenta, 8 más 6 va a encajar y da 14. He resuelto el problema. Nos piden a nosotros dar como respuesta el producto de los números que van en los casilleros sombreados. Qué chévere, mira. El 1, el 4 y el 7 son los números que están en los casilleros sombreados. Si multiplicamos 1 por 4 por 7, la respuesta, ¿cuánto es joven? 28. El problema número 3, muchachos, nos dice que se han colocado los números de 1 a 9 en los círculos pequeños. Pero nos dice, ¿cuántos hay que mover como mínimo para que la suma de los números que se encuentren en cada circunferencia tiene que dar 3 números consecutivos y los mayores posibles? O sea que si uno de ellos la suma es S menos 1, en el otro tiene que dar S y en el otro tiene que dar S más 1. Esos son los 3 números consecutivos que tendrían que sumar. ¿Cuántas fichas hay que mover como mínimo para que la suma de las 3 circunferencias sean 3 números consecutivos pero los mayores posibles? A ver, examinemos. ¿Cuándo tú sumas estos 5 números más estos 5 más estos 5, estás sumando todos los números? Pero hay algunos que se están repitiendo, ¿verdad? Entonces yo podría decir, si esta suma daría S menos 1, esta S y esta S más 1, la suma S menos 1 más S más 1, ¿qué nos da, jóvenes? Claro, al sumar, por eso le puse S menos 1 a S más 1, la suma da 3S y ese 3S ¿a qué tiene que ser igual? A la suma de todos los números. ¿Y qué números son los que están en el arreglo? Mira, los números consecutivos del 1 al 9. Entonces son la suma del 1 al 9 que es 9 por 10 entre 2. Pero ¿más quién? Más los que se vayan a repetir. Yo no sé quiénes son los que se repiten. Sí, cuando tú tomas estos 5 y tomas estos 5, los que se están repitiendo son estos que están aquí al medio, mira. Si tú tomas también estos 5, también repites el, el y el. Los únicos que no se van a repetir, ¿quiénes son? Los 3 que están afuera, esos 3, ¿ve? Entonces 13 se va a hacer 9 más 10, 9 por 10 entre 2, más los 6 números que se van a repetir, más la suma de esos 6 numeritos. Vamos a ponerle suma de los 6 numeritos. Ya está. Pero a ti te dice que S tiene que ser ¿qué cosa? Máximo. Entonces, los numeritos que tienen que estar al medio, los que se van a repetir, no pueden ser cualquier número. ¿Qué numeritos tendrían que ser? Tienen que ser los más grandes posibles. ¿Y cuáles son los más grandes posibles? 9, 8, 7, 6, 5 y 4. Vale decir, los más pequeños tienen que estar afuera y los más grandes al medio. Los más pequeños tienen que estar afuera, 1, 2 y 3. Y los más grandes tendrían que estar ahí. Mira, examinemos. 3 veces la suma S que quiero hallar, tiene que ser igual a 45, 9 por 10 entre 2, más la suma de estos números. ¿Cuántos sumarían estos 6 numeritos que están acá? 9 más 4, 13, 8 más 5, 13, 7 más 6, 13. 13 por 3, 39. Si sacamos tercia, S nos saldría 15 más 13. ¿Cuánto saldría ese, joven? 28. O sea, la suma de los tres números consecutivos tendría que dar ¿cuánto? a 27, 28 y 29. Tendremos que buscar que la suma salga 27, 28 y 29. Pero ya vimos que necesariamente afuera ¿quiénes tienen que estar? Los más pequeños. El 1, el 2 y el 3. Observe que aquí está el 2 y el 3. Necesariamente este tiene que salir y este tiene que ocupar su lugar. ¿Verdad? Entonces, lo primero que podemos hacer, lo mínimo que podríamos intentar mover, sería que el 1, el más pequeño, se vaya para acá afuera y el 9 ingrese como número en el interior para que sea uno de los repetidos. Justo el que esté en la lista. A ver, examinemos. Si sumamos los que están en esta circunferencia, a ver, ¿cuántos serían los que están en esta circunferencia? Suma. 1 más 5, 6. Más 6, 12. 12 más 15, 27. Ahí está una de las sumas. ¿Ven? Subca. 5 más 2, 7. Más 4, 11. Más 9, 20. Más 8. Esta suma saldría 28. Consecutivos, ¿verdad? 6 más 4, 10, 17. Más 9, 26. Más 3, 29. Cumple que son tres números consecutivos. Y es el máximo posible que hemos conseguido. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuántos números hay que mover como mínimo? La respuesta, hay que mover solamente cuántos números. Solo dos números. ¿Qué clave tenía que haber marcado? La letra a. El problema número 4 nos dice, coloca los números del 1 a 9, 1 en cada circunferencia, de modo que se cumpla que la suma sea lo que se indique en el gráfico. O sea, estos 4 tienen que sumar 17, estos 4 17 y los 4 de este lado 17. Ojo, también estos tres vértices de este triángulo pequeño 17 y también él. ¿Qué nos piden dar como respuesta, muchachos? El menor, la menor suma de los números ubicados en los 4 casilleros pintados. Bien, ¿por dónde empezar a colocar? ¿Tranca, profe? No. Mira, lo primero que decimos es, la suma de estos 4, más estos 4, más estos 4, da 17, 17, 17. Entonces, ¿qué podríamos plantear acá? Que 3 veces 17, ¿a qué tiene que ser igual? A la suma de los números que se han colocado en el gráfico. La suma del 1 al 9. ¿No es cierto? Pero cuidado, más los que se estén repitiendo. Cuando tú sumas estos 4 y sumas estos 4, el de la esquina se repite. Y cuando sumas estos 4, estos otros 2 también se repiten. O sea, ¿quiénes son los que se están repitiendo? Los 3 de las esquinas. Si llamamos A, B y C a estos numeritos, podemos decir que 3 veces 17 es la suma del 1 al 9, más los 3 que se están repitiendo. Ah, mira qué bacán, ¿eh? De ahí puedo decir 3 por 17 es 51, la suma del 1 al 9 es 9 por 10 entre 2 es 45, más estos 3 que están acá. Al ojo estos 3, ¿cuánto tienen que sumar? 6. Si A, B y C suman 3, 6, la única opción es que sean 1, 2 y 3. Pero el orden puede ser 2, 3, 1 o 3, 1, 2. Entonces veamos. Alguien dirá, profe, coloca por ejemplo el 1 acá, el 2 acá y el 3 acá. Dime, ¿qué va a pasar si colocamos 1, 2 y 3? A ver, veamos si sale. Bien, si tenemos por ejemplo el 1 y el 2 ahí, el 1 y el 2 ahí, tendríamos que colocar dos números acá que sumen 14, porque 1 más 2 da 3. Dos números que sumen 14, ¿quiénes podrían ser? A ver, veamos. Yo tengo que colocar los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero ya el 1, el 2 y el 3 quedan descartados. ¿Cuál sería la parejita que sumen 14? La única opción sería cuál? 6 y 8 o 5 y 9. ¿Verdad? A ver, si colocamos 6 y 8, dime qué va a pasar. 6 más 1, 7. Aquí tendría que entrar 10, pero 10 no es parte de los números. Ah, entonces, profe, verdad que no se puede, ¿no? ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, colocamos ya no 6 y 8, sino 5 y 9? Peor todavía, porque 1 más 5 sería 6 y aquí tendría que estar 11, ¿eh? Entonces, el 1 y el 2 son muy pequeños para que entren acá. Entonces, ¿dónde tendría que entrar aquí abajo? ¿Qué números tendría que entrar? Ah, ya, claro, podría ser el 1, el 2 arriba, el 1 y el 3 acá, ¿no es cierto? Esa podría ser una solución. A ver, veamos si encaja. 1 más 3, ¿qué nos sale? 4. Entonces, esta parejita tendría que sumar 13. ¿Cuál sería la pareja que suma 13? Del 1, 2, 3, descartados, los que quedan, ¿quiénes son los que suman 13? Los que suman 13 pueden ser 6, 7, 5, 8 y 4 y 9, ¿verdad? Ahora mira, aquí tú tienes 3 más 2, 5. Esta parejita tendría que sumar 12. 2 más 1, 3. Esta parejita tendría que sumar 14. ¿Cuál es la parejita que suma 12 de los números que han quedado? Solamente podría ser 5 con 7 o 4 con 8, ¿no es cierto? A ver, veamos. Si colocamos 4 con 8, vamos a ver si encaja. Ahí sería 12. 8 más 3, 11. Aquí tendría que ir el número 6. Y si encaja, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos colocado al revés? El 4 acá y el 8 arriba. 4 más 3, 7. Acá tendría que estar 10. Y no puede ser, ¿verdad? Ya está. Entonces, aquí hay que le colocamos 7 para completar 13. ¿Ve? Ya estamos completando los numeritos. A ver, sigue. 7 más 1, ¿qué te da? 8. Aquí tiene que estar 9. Para completar el 14 que decíamos, ahí está el 5 que falta. ¿Se ha completado o no? Ojo, esta es una solución. Hay otra. La otra solución sería cuando tomamos al revés. O sea, el triángulo que está así, lo volteamos, al revés lo pondríamos. Entonces, hay dos soluciones. Una respuesta sería cuando los números que están pintados, los números serían 8, 6, 5 y 1. Pero si estuviera al revés, los números pintados, ¿quién sería? Ya no serían 8, 6, 5 y 1. Sino sería 7, 9, 4 y 3. Pero ¿a ti qué te pide? La menor suma de los números ubicados en los casilleros pintados. Entonces, la menor suma, la suma mínima, será cuando justamente ponemos el 8, el 6, el 5 y el 1. El 8 más el 6 más el 5 y el 1 serían los casilleros pintados con menor valor. Pues, ahí está. ¿Ve? Si lo sumamos, ¿cuánto nos sale de respuesta, joven? A, 20. ¿Qué clave tenía que haber marcado? La letra B de besito. Bien, continuamos, jóvenes, con el problema número 5. No sin antes, pues, presentarles el libro Razonamiento Matemático, del cual se ha extraído los 5 problemas de distribuciones numéricas. Recomendar, pues, que si usted quiere profundizar y revisar problemas tipo examen de admisión, debe revisar este material, ya que tiene todos los temas de razonamiento matemático, de habilidad lógica matemática que toma San Marcos y los temas que frecuentemente vienen en aritmética, álgebra, geometría y trigonometría. Revísalo, 1,600 páginas con abundantes problemas para asegurar tu ingreso. El problema número, número 5, nos dice, en la cuadrícula, coloque los números del 1 al 16. De tal manera de que la suma en cada cuadrícula, 2 por 2, la suma sea la misma. Hay el mayor resultado que se obtiene al sumar los 4 números que van en los casilleros pintados. O sea que si de estos 4 la suma es S, de estos 4, de ellos 4 y de ellos también tiene que ser S. Pero yo me doy cuenta de algo, ¿no? S más S más S más S, 4 veces S es la suma de todos los números que voy a colocar. La suma del 1 al 16, sin repetir ninguno, ¿sí o no? Claro, 4S es la suma de los 16 números, ¿eh? De aquí me sale S. La suma del 1 al 16, ¿cuánto es S? 16 por 17 entre 2. Ya está, mira. 16 entre 2 es 8. 8 entre 4 es 2. 17 por 2, 34. O sea que la suma de estos 4 debe dar 34. De estos 4, 34. En cada cuadrícula debe dar 34. Ahora, muchos pensarán que hay que colocar los números. No es así, porque nos dice la máxima suma de estos 4 números. Entonces, yo me doy cuenta de algo, mira. Estos 3 numeritos tienen que sumar lo más grande posible, ¿sí o no? Y si estos 3 numeritos suman lo más grande posible, ¿verdad que acá tiene que estar el número más pequeñito? ¿Y cuál es el número más pequeñito? El 1, pues. Ah, o sea que si aquí está el 1, ¿estos cuánto tendrían que sumar? 33. 33 más 1, 34, ¿eh? Ah, ya está, ya tengo estos 3. Lo más grande, 34, cuando esté el 1 acá. Aquí tiene que estar el número más grande para que la suma con 33 es de lo máximo que nos piden. ¿Y cuál es el número más grande de todos los números? El 16. Entonces, el 16 tiene que estar necesariamente ahí. Por lo tanto, ya tengo la respuesta. ¿Cuál es la suma máxima de los números que van en los casilleros pintados? 33 más 16. Suma, 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 suma. 33 más 16. La respuesta 49. ¿Qué clave tenía que marcar? A de amistad. Jóvenes, despedirme, pues. No sin antes saludar a toda la gente de diferentes lugares del Perú que están adquiriendo mis humildes publicaciones y, sobre todo, a la ciudad de Equipa, donde el libro, pues, ha tenido bastante acogida. Seguiré trabajando, seguiré luchando para que los jóvenes estudiantes puedan tener de repente el impulso que se requiere para ingresar a una universidad. Ingresar a una universidad no es fácil, pero tampoco es imposible. Lucha por tus sueños para que puedas conseguir lo que tanto anhelas en la vida, ser profesional. Éxito, muchachos.